Queremos verdad y no conformidad, y porque a Dios se los llevaron. ¡Viva los queridos! ¡Porque los buscamos! ¡Porque los buscamos! Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, mismas que a decir de la ONU, se usa a menudo como una estrategia para difundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. En concreto, de las 2.733 personas desaparecidas que oficialmente registró Guanajuato hasta agosto de este 2022, las autoridades relacionan con los delitos de desaparición forzada y desaparición forzada cometida por particulares a solo 31 víctimas. Según los datos de la Comisión Estatal de Búsqueda por Desaparición Forzada cometida por particulares, hay 22 víctimas, 15 hombres, una mujer y 6 personas cuyo género se clasificó como indeterminado. Las víctimas de este delito en particular pertenecen a 10 municipios de la entidad, siéndose la Haya el que suma a 5 personas desaparecidas, León 3, Irapuato 3, Apaso el Grande 3 y Acámbaro 3. Mientras que Manuel Doblado sumó dos víctimas, Dolores Hidalgo, Purísima del Rincón y Cortázar, reportan un caso en cada una. La primera víctima de desaparición forzada cometida por particulares se denunció en 1995 y posteriormente en el 2017 se relacionó otra persona desaparecida con este delito. Con información de Laura Villafaña, Zona Franca. ¡Fuerte, Roque, fuerte!